Pues estamos en Puerta Bisagra con Ricardo. Ya me has dicho que es la ruta del cocido a tope. A tope. Un exitazo. Ahora empezamos la ruta de la torrija. Agustina, tu madre, ¿qué torrija nos ha preparado? Es una tarea típica, tradicional, con pan tradicional de toda la vida. Es una torrija de leche con un almíbar de miel, canela y naranja. Tenemos la posibilidad no solamente de gustarla dentro del menú o en el restaurante, sino también tenéis barra. Tenemos barra y para merendar, igualmente, se puede consumir perfectamente, sí. ¿Qué horario tenéis en Puerta Bisagra? Abrimos a las 8 de la mañana y cerramos cuando publica aquí. Nos podemos alargar hasta las 2 de la mañana. Que no tenga Carmen, a veces se va a quitar las torrijas y el horario. Oye, y por cierto, importante, la ruta de la torrija se celebra justamente hasta el 23 de abril, dentro de la ruta. ¿Tenéis barra de torrijas? Esta es la única, ¿no? Es la única. Bueno, si quieres un helado, pues a lo mejor se vuelve bueno. Una bolita de helado de vainilla queda muy bien. De hecho, hay gente que lo pide. Nosotros se lo ponemos gustosamente. Bueno, cuéntame, todo el mundo, ¿dónde se ubica Puerta Bisagra? Puerta Bisagra, estamos en Vallecas, en la calle Sierra Toledana, 36. Se llama Puerta Bisagra y el número de teléfono es el 914370808. Bueno, pues muchísimas gracias y a vender muchas torrijas y dar recuerdos a tu madre. Venga, seguimos en Qué Rico España. ¡Suscríbete al canal!